Canta, cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una donada que me parece arrancada de París. Oye, la donada. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de oído, y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas te hace río. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes nada. Amigas, amigos y niños de México, si alguno hay que sea nostálgico, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de la nostalgia. Esta fecha es muy particular, muy olvidada, llena de lamentaciones y de angustias, porque los santos reyes, más ahora, les cuesta mucho trabajo satisfacer las pequeñas cartas de los niños, que desde su ingenuidad infantil solicitan, piden, reclaman, exigen a veces, y tienen toda la razón del mundo, porque su espíritu infantil, lleno de horizontes muy amplios, y de una gran fantasía inconmensurable, como puede ser todas las cosas de un niño, piden muchas cosas, y los reyes tienen dificultad para llevarles, para traerles esta noche de los santos reyes, los juguetes que tradicionalmente se han olvidado. Vivimos en la época del maquinismo, en la época de la electrónica, de las chispas, del derribar un avión con un gatillo, del belicismo inconmensurable, que está implícito en muchos de los juguetes actuales, lo veíamos en la mañana en nuestro programa, del mal que causan los juguetes electrónicos y de destrucción a todos los niños. Ya no es sólo la pistola, sino el hecho de destruir, de derribar, de tirar un avión, de hundir un barco, de destrozar a un enemigo hipotético, y el niño se forja en ello, olvidándose de que antaño, cuando nosotros éramos niños, nuestros juguetes eran estos para las niñas, pues sus armarios, su cómoda, su tejamanil, este burro de planchar, sus canastitas con huevos, y para nosotros, los chicos, pues era la guitarra, era un bonito muñeco, un bonito caballo, el valero, los trompos, los boxeadores que ahora ya no, las canicas que ya no encontramos, en fin, todo eso era lo que constituía la época de los juguetes infantiles de antaño, que se han olvidado y que sólo quedan ahora relegados para las personas que lamentablemente, si ellos dicen lamentablemente, pero la fantasía de un niño, pues cuántas veces no lo vimos, y aquí está inclusive en los periódicos, que la gran cajota de falluca que les compran, es la que les atrae más que el aparato sofisticado, que se va a descomponer irremediablemente, a los dos o tres días, se va a descomponer, porque siempre fallan las baterías, que no sirvan, maldita la cosa, bueno, en fin, y que se descargan luego, y entonces la caja es la que sirve de detonador de la fantasía infantil. Pues a todos los niños, nosotros que también un día lo fuimos, este, muy remoto, vamos a recordar, ¿eh? Yo sí fui niño. Sí, pues todos fuimos niños. Y sigue siendo. Bueno, pues entonces, este, está, vamos a presentar a nuestros amigos, el padre Palazuelos. Mucho gusto, padre Palazuelos, un aplauso. El gran Fernando Fernández, que también tiene un corazón infantil. Alfonso Reyes, mucho gusto, Alfonso, muchas gracias. Venga, al aplauso. Gracias. Vuelve a nuestro programa después de mucho tiempo, mi querido Chamín Correa. Bienvenido. Y por ahí los que van a llegar al rato, dirige la orquesta en esta ocasión, gran Chucho Rodríguez. Gracias, Chucho. Gracias, señor. Voy a pedirle a Alfonso que comience con una canción que no importa que sea o no nostálgica, pero que tiene un sentimiento muy nacional. Y digo muy nacional porque el joven padre quiere debutar siempre, según la tradición, los intelectuales dicen que es una tradición machista o de costumbre, o algo muy enraizado, no sé dónde, que el papá siempre quiere que el primer vástago sea un varón. Y aquí nos demuestra Alfonso Telles con esta canción, pues un sentimiento que también ama, aprecia y jerarquiza cuando en la familia nace una niña. Yo me acuerdo de alguno decía en Europa, decía, pues a mí me gusta más tener niñas porque las niñas generalmente no van a la guerra. Y era una apreciación muy especial para países donde se había que ir a la guerra al cumplir los 18 años, ¿verdad? Adelante, mi querido Alfonso, esta canción que se llama Mi Niña. Creo que la mejor canción son mis días. Yo creo que a todos los hombres les puede pasar lo mismo que cuando van a ser padres y alguien nace, quieren un niño. Luego les nace una niña y sufren tal decepción Pero al correr de los años siempre cambian de ocasión Porque es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Pues la aprendí a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armillo Recordaré que deseaba Que al nacer fuera un niño Ahora le rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve Más que yo la pueda querer Porque es mi niña bonita Porque es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y carmín Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Pues le aprendí a querer Y te veras que este Hoy es este año Me parece que es el año de la juventud Ya hubo creo un año de la infancia Internacional de la juventud Internacional de la juventud Y poco pensamos en general Bueno, cada padre de familia Tenemos el problema Que lleva consigo El hecho de tener los niños en la escuela Que no deja de ser Que el niño vaya bien Que la niña estudie Que todas esas cosas La tarea La tarea, ayudarlos Ahora las tareas son tan complicadas Que ya, yo ya no puedo ayudar Bueno, ¿no piensas que la corrupción Comienza desde hacerle la tarea al niño Para que la presente? Yo creo que sí, ¿verdad? Siempre nos reprueban No Cuando lo haces tú Cuando lo hace el niño Ahora yo confieso Que los nuevos términos De los nuevos estilos De revoluciones didácticas O de enseñanza Ya están fuera de lo que nosotros aprendimos Que era muy concreto Muy concreto Muy, muy lógico Lo que sí sé Es que en nuestros tiempos Pues perdónenme Que siempre digo esto Pero lo primero Era aprender a leer Y escribir con corrección Sí, señor Cosa que yo nunca pude hacer Era tener buena letra Bueno, tener buena letra La letra Palmer 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 En el libro Rosas de la infancia De María Enriqueta Me tocó a mí estudiar Bueno, a fin Era preocupación De las señoritas Ramos Que tantos y tantos Alumnos buenos dieron No en mi caso Pero que siempre Había que aprender a leer Antes que Las cuatro operaciones Sumar, restar, dividir y multiplicar ¿Eh? Y así era Y ahora nada más Aprendieron a dividir Eso sí Bueno, entonces Digo que los niños Que son un porcentaje Tan grande De nuestra población Cuando uno dice Si somos 70 millones Si creo que un 30% Son niños Imagínate De haber 30 millones De niños Y así sale la lógica No sé cuántos Pero en realidad Y como nacen niños En la actualidad ¿Verdad? Es una barbaridad En un país como el nuestro La cantidad de niños que hay Y creo que les tenemos Poca atención Y que indiscriminadamente El niño absorbe todo Y por complacer el papá Por exceso de amor Y de afecto Pues se le da todo al niño En la medida de que se puede Y el niño es el consentido Y es el tirano Y es el amo de la casa Y yo no sé hasta qué punto Esté bien sobreproteger a un niño Y darle todo Y a veces la guerra Es entre los papás Si a Juliano le compraron Un automóvil Que levanta el capucero Y que esto y que lo otro Yo le voy a comprar a mi hijo Otro que haga esto Y otro que haga lo otro Y los muchachitos Hay veces que Desechan esos juguetes Y se van al trompo Y se van a la canica Y se van a la cosa Sencilla con la que nosotros jugamos Que le deja Es que en los juguetes Muy elaborados Creo que la fantasía Ya está toda ahí Y al niño Creo que sea El de la parte más De la vida humana El niño es el que tiene Más fantasía Habla y se forja ideas Y platica Y ellos mismos Arman su discusión Y hacen sus problemas Y su mundo Que no es el de nosotros Ya hay No Imagínate No podemos Compete a mis juguetes No todos Pero Pero de vez en cuando Hacía yo Mis zancos Valero Valero con estoperoles De trapo El valero De botes Los aviones Esos que hacíamos Sí Aquí salió mi avión Predilecto En un periódico Hasta lo recorté Porque este era Mi predilecto Del avión Todos queremos ser O maquinista O aviador O bombero O bombero En esa época Era la época De Hombre héroe Sarabia se llamaba Sarabia Sarabia Y Carranza Emilo Carranza Pues así está la cosa Miguel Ángel Palazuelos Habla de una canción De cuna Para muchos niños Este Muchos de los niños No tienen juguetes No tienen reyes magos No tienen tanta fantasía Ellos niños Ellos mismos Se forjan sus fantasías Haciendo sus juguetes Drume Negrita Adelante La negrita Ya no puede dormir En su cuna Coloral Si tu drume Yo te va a comprar Un melón Muy colorado Mamá la negrita Se le sale Se le sale en los pies La negrita Se le sale en los pies Ya no sabe qué hacer Mamá la negrita Se le sale en los pies En la cuna Y la negra Ya no sabe qué hacer Ya no sabe qué hacer Si tú drume Yo te traigo Un melón Muy colorado Si no drume Yo te traigo Un babalao Ser aquí Paga Se puede ir si no sangre Se le sale en los pies Uno da Se le sale en los pies Si no sabe qué hace Un PA Se le sale en los pies Música Si tú durumes yo te traigo un melón muy colorado Si tú durumes yo te traigo un babalón que da pausa Un enemigo que yo paso una nueva hija Que tendrá Capitel y también Cacafel Que tendrá Capitel y también Cacafel Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París Oye la tonada Oye la otra vez Los dos mejores equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Juegan en Veracruz Regresa la pasión, intensidad y adrenalina a la duela Con halcones rojos de Veracruz y halcones jalapa Síguenos durante la temporada en TVMAS La casa de los campeones Coctel 212 Coctel 212 De lunes a viernes a las 20 horas Por TVMAS Entretenimiento, reportajes y mucha diversión Coctel 212 Síguenos en Facebook y Twitter No lo olvides Coctel 212 www.coctel212.tv A todo el auditorio de Más Cultura les quiero enviar todo mi afecto y mis deseos de lo mejor La cultura nos ayuda a vivir Puede arrojar algo de luz A cual es el sentido de que estemos aquí De modo que intenten mantener esa curiosidad Y este programa es un buen vehículo para mantener esa curiosidad Un abrazo a todos En este trágico mico experten De sombras a la busca de un guión Hay en la taberna un piano viejo Que dibuja en un espejo Su sonrisa de marfil Y en su canto hay una donada Que me parece arrancada De París Oye En un artículo periodístico del señor Enrique Álvarez Palacio Saco algunas conclusiones Del hecho de que los Reyes Magos Hayan venido a adorar dentro de la historia cristiana Al niño Dios Porque venían de muy lejos viendo la estrella Pero la conclusión fundamental De este señor Álvarez Palacio Creo que puede ser interesante Y es que muchas veces El poder de los Reyes en la Tierra En la actualidad Los hace crecer tanto Que se olvidan de Dios Y da la referencia aquí de Einstein Cuando le preguntaron Que si la ciencia no alejaba al hombre de Dios Y él dijo que dentro de su ignorancia O de su negrura y nebulosidad Entre más conocía las cosas de la ciencia Más jerarquizaba la personalidad O la esencia De un Dios De un Dios existente Ese es uno de los ejemplos Y el ejemplo fundamental Que estaba yo mencionando Es el hecho de que a pesar del poder A pesar de las glorias del mundo Los Reyes Magos Vinieron a hincarse Y ofrecerle pequeños presentes A Niño Dios Es decir, los Reyes de la Tierra Tendrán que reconocer poderes superiores Que... Superiores al poder terrenal Terrenal transitorio Transitorio, desde luego Y transitorio Y de todos los ángulos, ¿verdad? Y más rápido que de lo que uno se imagina Y de lo que ellos quieren Y de lo que ellos quieren Y luego los que tienen... Bueno, cada quien tiene su poder En la medida de sus posibilidades Y de lo que ha podido conquistar Pero esas clases de poderes terrenales No deben hacernos olvidar Que hay elementos y cosas mayores en la Tierra Algunos le llamarán Dios Otros le llaman el Divino Arquitecto Otros le llaman Jehová Otros le llaman la Esencia Divina Otros para el que será Cristo Otros la Santísima Trinidad Y en fin... Pero... Pero... Sí, también Pero en fin... De todas maneras Hay siempre para todo aquel poderoso Una fuente de poder Cósmica O mundial O universal Central Y muchas veces los soberanos Y los Reyes de la Tierra No hacen como los Reyes Magos Sino que no aceptan Ni equivocaciones Ni tropiezos Ni tropiezos Y su vanidad Crece junto con su poder Y los pierde muchas veces Eso es lo que dicen Pues eso decía El artículo de este señor Que estaba yo leyendo Pero no vamos a filosofar tampoco ¿Verdad? Bien, don Alfonso Atanasio Uribe Próximamente recordaremos El año de fallecimiento De nuestro querido hermano Claudio Estrada Eh... Señora Orizaga Que si conoces el autor de mi niña No La cantaban algunos sudamericanos ¿Verdad? Eh... Sí, sí eran... Chilenos los señores Los Ángeles Negros Los Ángeles Negros Si se pueden decir comerciales Oye, pero eso no es comercial Manito Fernando Padilla Eh... Señor Roberto Pérez Valiente Muchas gracias señor Pérez Valiente Igual te saluda Alfredo Eh... La canción la tienen grabada En todo caso será estos muchachos Los Ángeles Negros Eh... Eh... Doctor Carlos Mora Dice que... Canta es mejor que Marco Antonio Muñiz Eh... De Villa Nicolás Romero Eh... Samuel Quintos Gómez Gracias Familia Santibán Callejera Pues hoy no va callejera Pues hoy es otra cosa Muy buen niño Y que niña ¿Verdad? Velázquez Casanova De Platón Sánchez Veracruz De Atotonilco Familia Navarro Navarro A quienes retorno La Feliz Navidad Y Año Nuevo Y Prosperidad Eh... Señora Muñoz El libro Rosas de la Infancia Yo tengo entendido que existe Sí ¿Eh? Yo creo que sí En las librerías Por ahí del centro debe haber Aunque ahora debe estar condenado En las escuelas Ya... Ahora aquí... Cuando menos olvidado Olvidado, sí Señora Muñoz Señora Cisneros Nos agradece las horas de buena diversión Y nosotros estamos también agradecidos Señora Marroquín, gracias Eh... Fernando Peláez Dior, gracias Dolores Camarillo Los salud... Te saludan Fernando Eh... Señora García Muchos me han preguntado Sobre los astrólogos Y las predicciones Pero creo que En realidad Este año En el que Muchos de mis amigos Los... Eh... Como se llaman, ¿verdad? Los videntes O como sean Eh... Encuentran muchas cosas negativas Y entonces La realidad Nos está imponiendo día con día Que no se necesita ser un... Un vidente Para... Eh... Examinar las cosas que suceden En nuestro mundo Y más que evidentes Yo creo que lo que se falta Ya es una oración, ¿verdad? Eh... Eh... Para ver que no pasen tanto esas cosas Flora Torres, gracias Señorita Lozano, gracias Jorge José Villarreal Corona Fanny Ruiz Canalizo, nuestra amiga Eh... Familia Cural Arzabe, muchas gracias Eh... Saludos a Roberto Cruz Telles Un saludo para la familia Castro Alba Doctor Castro Alba, gracias Para la familia Cattelman, muchas gracias Enrique Rubio, gracias Berta G. de Reyes Familia Corse Moncivais Familia Pom... Ramos Alvarado, muchas gracias Familia Ramos María Carrillo de Milo, muchas gracias Alta Martínez de Alegría Y Familia Castelán Cobos ¿Qué nos dijiste, Chamín? Que nos ibas a interpretar una canción Explícamela, por favor Pues de las pocas canciones que se hacen Para las... Eh... Para los niños, ya no hay Quien no escriba Realmente, ¿verdad? Yo tengo un amigo que Hice una canción muy bella Que no voy a poner a juicio de ustedes Si le van a dar la razón de que Deben de seguirse escribiendo cosas de este tipo Para darle un aliciente al niño Que uno piense en él, ¿verdad? Duerme Mi linda Nenita Sueña Al calor De mi amor Cantos del cielo Te arruñarán Pues Te mereces La gloria Música Eres Hermosa Y sublime Música Por tu inquietudes Preciosa Música Noche de luna Sol cuando nace Así eres tú Nenita Noche de luna Sol cuando nace Así eres tú Bien, pues sí, bastante llamadas, por cierto, señora Alicia Valadez, muchas gracias, señora Olga Ruiz, muchas gracias Quieren que les gustó tu canción de la niña, señora Gloria Ramos, familia Landeros, señor Pacheco ¿Por qué les pusieron ese nombre a los Reyes Magos? Pues ahí sí, quién sabe Bueno, muy agradable programa y ojalá sean felices todos, Miguel Nájera Bueno, pues para seguir con esto, Fernando Fernández, los Vasco Nos va a contar la historia de una canción que todos conocemos Seguramente muchos de ustedes no saben que estuvo escrita para una niña Adelante, Fernando Sí, desde luego Yo creo que todos hemos sentido alguna vez esa inquietud Sobre todo cuando nos llega muy de cerca Y aquí tocó la coincidencia de que en el tiempo colaborábamos juntos Mario Ruiz Armengol y un servidor Su señora, su señora, le nació su niña Y en mi casa también nació mi niña Y le decimos una canción Que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado Y que dice así Lindos ojos en tu cara Y mirar de tentación Reina mía Si me miras Se me sale el corazón Muchachita Que alegría es tenerte para mí No más Muchachita Que supiste De mis penas Y cambiaste Mi dolor En cosas buenas Muchachita Muchachita Primorosa Y existir Y mi amor Eres tú Que alegría es tenerte para mí De mis penas De mis penas Y cambiaste Y cambiaste De mis penas De mis penas Mi dolor En cosas buenas Muchachita Primorosa Primorosa Mi existir Y mi amor Eres tú Solo 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 Tú 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 El micrófono El micrófono ¿Cómo está? Porque este Voy a este Ante la insistencia Pavorosa De 20 mil personas Públicas Esta canción Que está hecha Para Para la mamá Para mi mamá Este Está inspirada En las épocas De mi lejana infancia Y lejana en realidad ¿Verdad? Entonces este Creo que venga bien Porque habla más bien De la época En que se es niño Y todos esos recuerdos Alimentan La adultez ¿Verdad? Cuando uno es grande Pues dicen los psicoanalistas Psiquiatras Que está uno muy marcado Por las cosas que le sucedieron Buenas y malas En la infancia Para mi fueron muy buenas Supongo yo Pero en fin Este Esta canción Cabe muy bien ahora En que de alguna forma Estamos Recordando A todos los niños Y sobre todo a los niños Que nacieron en pueblos En rancherías Y que pues no todos Van a tener juguetes electrónicos Estos son los juguetes De los niños de México Estos Y no otros Los demás Son para gente popis Para gente que tiene Dinero ¿Cómo se llamaba este? Chiquihuite 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 para las tortillas Cuando había tortillas ¡Un burro! Lotería El borracho Hola hermanita Bueno Aquí está la canción Para ella Te debo una canción Y creo que hasta la vida Te debo un corazón Que todo se le olvida Te debo una canción Y creo que hasta la vida Te debo un corazón Que todo se le olvida Cuidando está su fortuna Con sonrisas y cariños Canta su canción de cuna Para arrullar a su niño Después con muchos quebrantos Y reproches amorosos Su bondad iba calmando Las rebeldías Las rebeldías de aquel mozo Aquellos suaves aromas De la bendita cocina Entre lágrimas y bromas Eran rosas sin espinas Te debo una canción Te debo una canción Y creo que hasta la vida Te debo un corazón Que todo se le olvida Te debo una canción Y creo que hasta la vida Te debo un corazón Que todo se le olvida La sopa sabía cariño Y a miel sabían sus regaños ¿Qué le pasaría a aquel niño En tantos y tantos años? Recuerdo el libro de misa Y sus antiguos consejos Y recuerdo tu sonrisa Al ver mis zapatos viejos Tú me enseñaste rezando A recordar a la abuela Y los dos fuimos llorando A mi primer día de escuela Te debo una canción Y creo que hasta la vida Te debo un corazón Que todo se le olvida Te debo una canción Y creo que hasta la vida Te debo un corazón Que todo se le olvida Yo te debo un corazón Yo te debo un corazón Yo te debo un fonado Que te debo un corazón Yo te debo un corazón Yo te debo un corazón Que todo se le olvida Óyela otra vez En las comunidades rurales alejadas y en 10 meses, 700 mil nuevos derechohabientes ya tienen acceso a leche fortificada. Mis hijos están creciendo bien fuertes con la leche liconza. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Estamos en todas partes. Compartimos tus mejores momentos. Nos ves, nos escuchas. Te sorprendemos todos los días del año. Somos la red educativa y cultural que une a todo México. Descubre los medios públicos. Están bien fuertes. Ob usted, ven Throw. 9. 10. 9. 10. ¡Gracias! Bueno, pues también habla de la niñez Fernando Leguizamo y Berta Cooper, muchas gracias Y se lo voy a pedir por ustedes a los Reyes Magos Ya que usted me hizo un regalo anticipado Con la voz del Padre Palazuelos ¡Vámonos, bendito! Julieta Pastrana Aguilar De Yucatán, la familia Arzabe Cural, muchas gracias Señor Juan Martínez, gracias Paula Heredia, muchas gracias Rosa María Márquez de Gómez Familia García Piña Salvador, gracias Feliz año, saludos a Fernando Fernández Ofelia Mayor, Noche de Reyes Yo pienso que Noche de Reyes es una canción Este... ¿Cómo diría yo? Es un tango, pero un tango que tiene unos problemas mayores Una temática muy distinta a la esencia del Día de Reyes Bueno, Daniel Solís, el nombre del disco de La Negrita Drume Negrita se llama, ¿verdad? Drume Negrita Bueno, el elenco está muy bien Chamín, felicidades Chucho Rodríguez Miguel Ángel, felicidades ¿Quién cumplió años? Palazuelos cumpliste años ¡Ah, felicidades! ¡Bravo! 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 ¡Quién lo dijera bacana! ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Bueno Este... Sí, ya, pues ya, 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 este, ya, cincuenteas, ¿verdad? Bueno, claro. Leonardo Miranda, muchas gracias, profesora Etervina Espino, la canción de mi niña es bonita, es 100% española, ¿eh? Dice, mi padre me la cantaba, señora Silvia Lozano, asegura que eso no. ¿Y los retos, cómo no? Bueno, ojalá sigas en el programa, Chamín, la señorita Nieto, licenciado Aguilarse, el panquelero, Javier Mejía de Tlalminilolpan, Tlalminilolpan, Estado de México, Guadalupe en clan, se llama mi niña la canción tuya, este, Alfonso. Sí, lo sé. Familia de las Rosas, familia Hernández Vargas, gracias, Francisco Puente, Germán Andrade de Minatitlán, señora Marión, gracias, señora Marión. Ya, ya, los de los reyes, ya, lo sabemos todos, que no va a venir, nomás va a haber dos reyes. ¿Y entonces quién carga los reyes? No, sí, de veras, no, si no viene el negro, ¿quién va a cargar los juguetes? ¡Qué barbaridad! Señora Barranco, Lourdes Aguilar de Ramírez, gracias, señora Rosy Sada de Carrillo, son ustedes muy amables. Palazuelos, ¿qué otra canción tienes preparada por ahí? Duerme, a ver, precisamente Duerme, Duerme, que es una canción, una hermosísima canción, del único que sobrevive del grupo de los grandes compositores de la época romántica, porque a Miguel Prado, el michoacano de Tinguindín, le tocó compartir trabajos, glorias, esfuerzos, desvelos, con Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Chucho Monge, Luis Alcaraz, Tata Nacho, Mario Talavera. Y venturosamente vive en San Miguel Allende, Guanajuato, nuestro querido Miguel Prado, cuya canción Duerme fue inspirada precisamente cuando su hija Cecilia estaba muy pequeña, y que nos ha merecido la gloria para quienes queremos a México y a Miguel Prado, de que esta canción sea interpretada por los coros del Vaticano. Vamos a escucharla. Fui, soy y seré trovador toda mi vida, y fue imprescindible en serenatas. Sí, claro. Es, perdón. Bueno, en fin, la realidad y la inestencia es que ella se la compuso a su hijita Cecilia. Adelante. Sueña, sueña, sueña tranquila, mi dulce bien, que contemplando con pasión la noche pasaré. Duerme, duerme, duerme mientras yo te arruinaré con el hechizo de esta canción que para ti cambié. No bien quisiera que nada apartarlos pudiera más Porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita idea Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta oración Que para ti cante No, 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 no No bien quisiera que nada apartarlos pudiera más Porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita idea Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta oración Con el hechizo de esta canción Que para ti cante Dice aquí que la canción mi niña la cantaba Juan Legido y el autor es Pablo del Río, si dice la señora Villarreal, puede ser De Chiapas, Rosalia Molinari, muchas gracias Dice, ayúdeme para que los santos reyes me traigan a mi abuelita Virginia La niña de once años, Julieta Tapia Entonces ojalá, si está fuera de México, ten la seguridad de que los reyes magos por ahí te la van a traer Bueno, señora María Elena Trejo, muchas gracias, muy amable Señora Felipe Rodríguez de Guadalajara, dice, está saliendo bien el programa, muchas gracias Bueno, para empezar el año no está mal Señora Rososa Rodríguez, señora Saldívar, muchas gracias Familia Mercado, eh, profesora Jiménez No, el disco ese no sabemos si está grabado, desde luego, eh Este de la niña Eh, que no pierdan ustedes la ilusión de los santos reyes María Eliana Ortega López El negro Ojeda iba a venir a cantar sus canciones Pero quién sabe qué le pasó, ojalá no se agrave Eh, María, eh, señora Fabre Ingeniero Alberto Cuevas, muchas gracias El libro Rosas de la Infancia se consigue en el centro Y está editado por una paisana suya No, es la autora La autora María Enriqueta, camarillo, camarillo viuda de Pereira Sí, señor Señora No, 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 ella es de Coatepec De Coatepec, Veracruz Yo quisiera que alguien me regalara el libro poco a poco ¿Ese es otro, eh? Sí, es otro de ese Pedraza, Lobato Eh, Marta Soto, ya lo dijimos Ingeniero Sojo, muchas gracias La carta de Cricrips, otro día la leemos Eh, que siga siendo esperanza para nuestros hijos Que perdure el programa Desde la capital del mundo Mérida, Yucatán Eh, familia Torres Carpizo, gracias Eh, qué bueno que ya estés aliviado Que has hecho de estado malito Señora, señorita Quintana Eh, dice ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el rey negro? Pues, era Melchor Gaspar Gaspar ¿Cómo se llamaba el rey, el negro? Arturo No, amigo Sí, qué bueno Silvia Hernández, gracias Señora Refugio Ay, ese chiste estuvo medio Sí, Guillermo Santillán Bueno, bueno, luego le seguimos De Ciudad Madero Guillermo Santillán Y familia Gatica Olvera Yo estoy Si eres tan amable A ver si puedes ser serio un ratito Y el tal Benítez Carrasco Amigo nuestro Ah, es una poesía del niño, ¿verdad? Estoy en el caso porque ¿Por qué me tiraron? A ver, ¿por qué me tiraron? Señor, este Señor, ¿por qué me tiraron mis juguetes? Mi caballito de cartón Mis judas No hay nada ya ¿Sabes qué juguete era el predilecto mío? Con un palito así atrás caminaba Adelaido el conquistador Adelaido el conquistador Ese era el muñeco de una historieta Pero también los hacían de palo Y con un mecanismo muy primitivo De un palo atrás Le hacía uno por un lado y para otro Y caminaba ¿Y las ruedas, te acuerdas? Que hacía el alambre El alambre, el alambre así Chuchito Te quedó la costumbre Claro ¿Qué va, bella? Así que sí Ahora sí, en serio Con todo respeto Esto que dice El niño Quiso ser pez Metió sus pies al río Estaba tan frío el río Que ya no quiso ser pez El niño quiso ser ave Se asomó al balcón del aire Estaba tan alto el aire Estaba tan alto el aire Que ya no quiso ser ave El niño quiso ser perro Le ladró a un gato Lo trató tan mal el gato Que ya no quiso ser perro El niño Quiso ser hombre Y se empezó a poner los años Muchos años Le estaban tan mal los años Que ya no quiso ser hombre Pero una tarde al volver A su placeta de niño El hombre quiso ser niño Pero ya no pudo ser De Manuel Benítez Carrasco Fernando, si eres tan amable Tú vas a interpretarnos Algunas de las canciones infantiles De nuestra infancia Y cuando dicen de nuestra infancia Es de hace Bueno, del tiempo que sea Pero sí les cantamos de niños No, yo voy a ser sincero No fue de mi infancia Pero fue de mi juventud Y además Conservo Una grata amistad Con el autor De estas canciones Que afortunadamente Para nosotros Para nuestro México Para nuestra patria Para el mundo Me voy a permitir Ofrecer a ustedes Una canción Que me internece mucho Es esta que Escribió Gabilondo Y que te Interpretaba Cricri Y que dice Escondida Por los rincones Temerosa Que alguien la vea Platicaba Con los ratones La pobre muñeca fea Un bracito Ya se le rompió Su carita está llena De oído Y al sentirse olvidada Lloró Lagrimitas Te hace río Muñequita Le dijo El ratón Ya no llores Tontita No tienes Dime Tus amigos No son Los del mundo Porque te olvidaron En ese rinco Nosotros No somos así Te quieren La escoba Y el recogedor Te quiere El plumero Y el sacudidor Te quiere La araña Y el viejo Feliz También yo te quiero Y te quiero Feliz Muñequita Muñequita No tienes No tienes No tienes No tienes Tus amigos No son los del mundo Porque te olvidaron En ese rinco Nosotros Nosotros No somos así Te quieren La escoba Y el recogedor Te quiere El plumero Y el sacudidor Te quiere La araña Y el viejo Feliz También yo te quiero Y te quiero Feliz Y andale Para que sigas Con tus gracias Aquí está Cachito ¿Te acuerdas de Cachito? Es chulada De canción Es muy bonita Sí No con todo respeto Claro Saludos Con bonito Velázquez Dedicada para Melita Sí que sí Cachito 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 Mío Pedazo de cielo Que Dios me dio Te miro Te miro Ya al fin Bendigo Bendigo la suerte De ser tu amor A tu lado Yo no sé Lo que me pasa Y las horas Se me pasan Sin sentir Tú me miras Y yo pierdo La cabeza Y lo único Que puedo Es decir Cachito 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 Mío Pedazo de cielo Que Dios me dio Te miro Te miro Al fin Bendigo Bendigo La suerte De ser Tu amor Ándale Que bonito Contentos Mis compañeros Músicos Mexicanos Que bonito Ayer les han Lado juguetes A la señora Paloma Cordero Que chinara Saludos a todos Mis compañeros Músicos A tu lado Yo no sé Lo que es tristeza Las horas Se me pasan Sin sentir Tú me miras Y yo pierdo La cabeza Y lo único Que hago Es repetir Cachito 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 Cachitito Cachito Pedazo de cielo Que Dios me dio Te miro Y te miro Y aquí Te miro Bendigo La suerte De ser Cachito 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 Que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil Y en su canto hay una donada que me parece arrancada de París Oye, la donada